En tercer y último lugar, contarles brevemente para que podamos comunicarlo bien de qué se trata la conferencia del día de hoy. Concretamente ha sido convocada bajo el título Tarifazo Efectivo de la Garrafa Social y tiene que ver con contarles y darles a conocer a la población que hoy hemos interpuesto un recurso de amparo que está en el juzgado federal número 4, quien está de turno actualmente es el juez López. Y bueno, contarles un poquito de qué se trata y hacer un poco también la historia en el tiempo, de por qué hemos terminado el día de hoy presentando, interponiendo un recurso de amparo, no solo quien les habla, sino además cuatro vecinos que son consumidores y beneficiarios del plan Hogar, que son los actores del amparo, cosa que para nosotros no es un detalle menor, porque la realidad es que son los propios protagonistas, los beneficiarios del programa Hogar, los consumidores, los sectores más humildes de la población quienes han interpuesto este recurso de amparo y quienes están utilizando una herramienta que nos brinda la justicia, una medida cautelar para defender sus derechos. Para nosotros esto no es menor, porque la verdad, si bien estoy acompañando este recurso de amparo como concejala, lo importante aquí es emitir una señal de que es la sociedad de conjunto la que se está organizando y la que está interponiendo distintas herramientas legales, políticas, sociales, para frenar este tarifazo. Así que bueno, hemos presentado, les decía, el día de hoy un recurso de amparo, que está en el juzgado federal número 4 y que tiene 48 horas para emitirnos una respuesta. Ustedes saben que una medida como el recurso de amparo es una medida cautelar que implica la rapidez inmediata en la respuesta. Y esto... La vía sumarísima. La vía sumarísima, exactamente. Muchas gracias, Marín. Y esto tiene que ver, les decía yo, con una serie de acciones que hemos iniciado hace más de un mes y medio. No sé si recuerdan que el 14 de julio, para ser exacta, nosotros presentamos una denuncia con estos mismos vecinos, es decir, los vecinos que hoy han interpuesto el amparo son los que hace más de un mes y día ya han denunciado también al señor Aranguren, a Telenargás, quien es un ente habilitado para recibir las denuncias. En ese momento, en esta oportunidad, nosotros efectuamos una denuncia por incumplimiento con el programa hogar. Es decir, que lo que estábamos denunciando es que en Mar del Plata se estaba incumpliendo con el programa porque no se vendían exactamente los seis puntos que estaban habilitados para la venta, la garganta social.